No, en serio, así fue cachorro Jonathan, cachorro Raiden, y de ese carácter, anda Oh, llame, si, diré cachorro Buenas noches, si, sucede algo, de acuerdo, iremos enseguida Padre, padre, que paso? Vamos, en el camino se los explico Todo resultaba ser, de una mujer llamada Ambar, de barrios altos, a la cual le robaron un collar de diamantes Ah si, el detective Spike, el detective cachorro Raiden, el detective cachorro Jonathan, fueron a investigar Madre, acá están los detectives, de acuerdo Emma, acá, de, ah, detective, señorita Ambar El detective Spike y Ambar, se habían enamorado Señorita Ambar, ¿qué sucedió? Salí, dejé a mi cachorra Emma, que quería dormir Cuando regresé a casa, el collar de diamantes no estaba, detective Spike Ayúdeme junto a sus cachorros, el detective Raiden y el detective Jonathan Así será señorita Ambar, ¿dónde es la escena del crimen? Aquí es, también es el último lugar, donde vi el collar, regresaba de haber salido, cuando dejé el collar ¿Qué sabe Ambar? No hay indicios, ni vidrios rotos, ni nada, es decir, entraron por la puerta No se ve que hayan entrado por ventana, ni, ni nada de eso Es alguien que ustedes conocían, de diamantes donde corresponde, en ese canasto, donde siempre lo guardo Y cuando volví, el collar ya no estaba Ayúdeme a encontrar sus detectives Spike Así será señorita Ambar, la pregunta es ¿Cuándo fue la última visita a esta casa? Y, ¿sabía que usted iba a dormir? La pregunta, señorita Ambar, es, ¿quién fue la última visita? Max, ¿cuándo fue? Minutos antes que saliera Espere, ¿sabía que Emma iba a dormir? Sí, así es Ya tenemos un sospechoso Pero detective Spike Max es mi amigo Usted misma lo ha dicho Su amigo Para mí, todos sospechosos ¿Dónde podemos encontrarlo? Suele salir a caminar en las noches Por la plaza Necesitamos que nos acompañes, Max De acuerdo Detective Spike, ¿qué sucedió? Usted es sospechoso De ser el que robó el collar de diamantes de la señorita Ambar Por la hora que fue y todo su visita Pero yo Yo digo Y hago las preguntas De acuerdo Quiero que me cuente cuando usted fue Fui a buscar una cosa Me tomé un café con la señorita Ambar Ella dijo que tenía que salir Pero que Emma se iba a quedar durmiendo Yo salí con ella De esa casa Detective Spike, juro que soy inocente Después no volví a entrar a esa casa De acuerdo Puedes retirarte, Max Gracias No, a ti Padre Nosotros iremos a hablar con Emma Le haremos preguntas De acuerdo, vayan Yo le haré preguntas a Ambar De acuerdo Vamos, Emma Vamos De acuerdo, Emma Las preguntas dicen así Oh, detective Spike No se preocupe Haré lo posible por encontrar ese collar de diamantes Y si no, como es de costumbre Se le pagará lo que valía el diamante Y el collar Gracias, detective Spike Listo, padre Hemos hablado con la cachorra Emma Y yo he hablado con La señorita y perrita Ambar Nosotros investigaremos Pueden retirarse Gracias, gracias Vamos, cachorra Ambar ¿Qué hablaste con la perrita Ambar? Nádale Dije que haríamos lo posible por encontrar el collar De diamante Aunque siempre Si no se encuentra un objeto robado Deberíamos pagar Los policías Y el estado ¿Qué pasa si lo escondió a propósito en un mueble? Por el dinero ¿Tú crees, padre? Sí creo Iré a hablar con ella Vamos nosotros, padre Vamos Detective Spike Sucede al... Ambar ¿No tiene usted escondido el collar? De diamantes Disculpe No, no lo tengo Podría ver Sus muebles Por favor, Ambar Seguro Acompáñame Miren, estos muebles No hay nada Una carta De Jonathan y Ryder A Emma No nos han descubierto Cachorra Emma Cachorro Ryder Ustedes escribían cartas Los escuchamos decir Que lo habían logrado Padres, no ¿Sabes lo curioso? No hubo indicio de Pisadas ni entradas por la ventana Es decir, que entró por la puerta Y ustedes se mandaban cartas Y los escuchamos Los escuchamos Sé que ustedes Cachorros Tienen algo que ver con El robo del collar Cuenten De acuerdo, padre De acuerdo Queríamos vender el collar Sí No me quedé dormida, madre Pité a los cachorros Para poder venderlo Lo pensábamos vender mañana Tomamos el collar Y... Me lo escondí en el bolsillo Para poder venderlo Lo sentimos Lo sentí Cachorros Ven, madre ¿Cómo pudieron cachorros? ¿Qué han hecho cachorros? Pero nada sucedió Así que Los disculparemos Los sentimos mucho en serio Ámbar Tú me gustas ¿Aceptarías si estos días Te invitara a tomar un café? Sí, vamos Con los cachorros, sí Vengan acá, cachorros Así sucedió Conozco esa cafetería Ryan Vamos, Spike Vamos, cariño Vamos, vamos Así se descubrió El misterioso robo Del collar de diamante Perdido La cafetería está por allí Soum, cariño